¿Me entiendes? Como que estamos muy atraditos Estamos muy atras ¡Grande! ¡Vamos, una vela gente! ¡Ey! ¡Gilia! ¡Gilia! Ayer aquí que hay manera, tú sabes... Ayer desfilaron los obreros, ahora está desfilando el pueblo, verdaderamente el pueblo, el que no está de acuerdo con esto aquí. Ahora la pregunta dónde están los gobernantes de este municipio, ya no es encuevado, todo encuevado, salgan para la calle. ¡Mira! ¡Toma, coge! ¡Ven a la cama! ¡Mira! Pues no, no, que lo suban arriba, allá abajo. ¡Mira! 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 Espuo, espal' primero ¡��gu好! ¡Mira! 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 ¡HIKO! ¡Mira! ¡Me carga! ¡No estoy haciendo nada bueno. ¡Chibertad! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Chibertad! 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 ¡Dale! ¡Que de aquí no! ¡Luego por la casa cae el piste ahí! ¡Dale! ¡Pasad! ¡Chibertad! ¡Chibertad! ¡Qué indica! ¡Chibertad! ¡Chibertad! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡El man! Solita salen las redes ahí ¡Aonde? ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias cuándo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!